Por aquí en la comunidad de Los Ángeles, aquí dando su fiesta y viendo sus bonitas tradiciones por aquí en esta bonita tarde. Véngase con nosotros, aquí la gente ya está. La gente ya está, por aquí la música en vivo, la música por aquí, la pequeñita. Vieron a nosotros nuestra gente por aquí de Los Ángeles, acá la gente. Saludos a toda nuestra gente, somos la voz de Jerez. Véngase con nosotros, la fiesta por aquí de Los Ángeles, acá la gente está. En esta bonita tarde, en honor a San Rafaelito, aquí está, aquí está Los Ángeles. Los Ángeles Yo no quiero penas, no quiero tristeza, no quiero nada. Lo único que quiero es allá en mi melón. Yo no quiero pensar nada por la madrugada. Mi cuerpo es de gusto a la tumba. Yo no quiero pensar nada por la madrugada. Único que quiero es como despedida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!